En el barrio San Marcos del corregimiento de la Loma de Calentura, en el Paso César, Aldair Javid Cadena Macea, de 16 años, apodado como Barraco, fue asesinado a balazos frente a un cementerio. La noche del viernes 2 de agosto, Aldair Javid Cadena Macea, un joven de 16 años, fue ultimado a bala en el parque del barrio San Marcos del corregimiento de la Loma de Calenturas, en el Paso César, ubicado frente al cementerio. Según testigos, un hombre armado se acercó a Macea, quien se encontraba con amigos en el parque, y le disparó dos veces en la cabeza sin mediar palabras. El joven, quien era conocido como Barraco, murió en el acto, y el asesino huyó con rumbo desconocido. Las autoridades acordonaron el área y realizaron una inspección técnica al cadáver. Se conoció que la víctima era barrista de Atlético Nacional en la localidad. Este hecho de sangre preocupa a la comunidad, ya que resalta la necesidad de implementar un plan de choque para contrarrestar el consumo de estupefacientes y evitar que los jóvenes tomen mal camino y se conviertan en foco de la delincuencia. La investigación está en curso para esclarecer las circunstancias del crimen y capturar al responsable. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.